Para demostrar esta afirmación de que el problema de la humanidad en la Iglesia es un problema vocacional y por eso la consecuencia actual se va a dar la cuchara contra los precios. Y tal vez a todos, a todos, a todos, trabajemos con la cultura vocacional para que Dios se haga una clima fea vocacional, que es la ciencia de la religión y la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.